A ver si van los mismos PIX Ella está más acostumbrada a esta clase de torneo Toda acción Alto elo Dijeron que quieren venir a comprar las habilidades dentro de... ¿En serio? ¿En serio? Patecico Nos van a usar de sparring Nos van a usar de sparring, así es Así que bueno Muy bueno Ruger Uy, mirá, va a piquear... Está eligiendo Ella era la que se había confundido en el primer pique Tenía que ser el primer pique, tenía que ser FLEP Tenía que ser el primer pique, tenía que ser FLEP Pestañearon, se van a quejar, ¿eh? Si Veamos Ufa Notable del crimen Y bueno Si, se van a quejar, al respecto Si, se van a quejar, al respecto Veamos ¿Estás buscando consultas? ¿Preguntas? Sí, a ver qué dice ¿Hay alguno de SKG en el crimen? ¿En el clan? No creo ¿En el club? ¿No hay ninguno? No creo Ah, igual piqueó FLEP, pero... Era el primer pique Sí, sí Se escapó que era el primer pique, no tenía... Entraban igual a la sala, pero cambiaron, porque se salieron algunos y... Ojalá, espero que no lloren, boludo, tanto, ¿no? Lo piqueó Jungla, ¿eh? Parece que lo había piqueado para el top antes Tritana Tritana Tic Contame Tic Tic Recomiendo pasar No, estamos... Un poco acá la expectativa, pensando... Eh, qué costará después esta... Esta partida, ¿no? Por este primer fail, ya que... Eh, bueno... ¿Qué pasó? ¿Cuántamos qué pasó? Sí, sí, el... El equipo Ruraskane... Eh... Sufrió una polémica confusión Pensó que era la turma de... De van... ¿Tienes algo de mojarte los pies? De PIXPER, ¿no? No, de van, sí piqueó... Pensando que... Sí, 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 sí Salieron... Y pidieron... Mismos Vans, mismos PIX... Y bueno... Se... Se... Se tuvo el mismo PIX, pero... No se respete el horno No se respete el horno Así que... Bueno... Eh... Veamos qué... Vientaja le trae a Ruras Gaming Te presento, del lado izquierdo tenemos a Ruras Gaming con Mimi, Tusk, LK, Coldjet, Panda King y Mini Y... Y... En... Skynet Gaming... Tenemos... ASKG... 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 Negro... Insane RS... Northam... SKG... Stromax... SKG... Y... YHU... Bueno... Se ve que... Si, sí... Se ve que son... Un equipo bien... En... Armadito... En... En armadito... Igual Ruras también... Tienen buena apariencia... Así que... Bueno, en Ruras contamos con bastante daño OP. Adkarrie, Jinx, aparentórico, un hipercarry, Kled en el top, cumple la zona de jungla, Tarisha en el mid y Hanna de soporte y el lado SKG, Tarik de soporte, Korki en el mid, Tritana, Adkarrie, Sion en el top y se juegan en la jungla, vamos a ver qué pasa, espero que no haya problemas, para nada, se manda nomás, vamos a avisar en el grupazo que se mandó, ah no, porque no hay streameo, no hay streameo, esto me lo va a hacer. Hay que agradecer a Lucas, a Lucas que nos dejó retirados por su partido de póker y cocaína. Nosotros acá al pie del cañón 12 de la noche y el logro de Lucas por una bolsa de falopa y una partida de póker. Apuestando a la mamá y una bolsa de merca. Un Street Poker. Y bueno, contamos con los tres minutitos de retraso. Así que bueno, vamos a darle la pausita ya que contamos con el OBS Studio y volvemos cuando inicie la partida. Iniciamos la partida, ya estamos en la pantalla de carga. Y bueno, podemos observar unos lindos marquitos. Un Gragas rompe barriles. Un Gragas rompe barriles. Un Gragas. Pasamos Shinx, Klet, Gragas, Talisha y Hanna para Rugras Gaming. Y para Kynet contamos con Tariq, Corki, Tristana. Perdón, soy Johnny y Sion. 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 I'm gonna be iron. Rock a lion. Insion. Sacamos la niebla del humo de Anshen. Y aparecen... Los... campeones. Despacito. Algo en careta. 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 Tarik mostrando sus gemas homosexuales tal cual y gemas bueno, me tiene desconcertado me tiene desconcertado ya tenemos un primer tradeo me tiene desconcertado la ausencia del estimulador igual pero bueno, no sería la primera vez que tenemos que improvisar así que perdón esa calidad de relatos elegimos una hora muy tardía para revisar esta partida contamos con todo en desventaja pero bueno estamos teniendo una partida entre los contrincantes y bueno y si una mas a ver que pasa con ese clet no? que hicieron bañar y piquearon lo mañará? tendrá un buen manejo? no vamos a ver como sale ahí la Jinx que perdió un minion para nuevo va a danquear tras el Juani en level 2 en realidad Hana laza flash optó por un inicio bien try harder pero bueno bien buen vuelve 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 por más no hay si entrase tu en el parik espamea la risa Hana Se va a hacer el escarabajo Y Hanna otra vez que Vamos por el traeo, no, venete la trampa Se sale Tragas, Tragas, Tragas Pero se ve bastante Bastante callado, no puede hacer nada Y le dejó un guard, pero no se juega ni cerca haciendo al red, así que si pasa algo van a tener respaldo Estalla de escudo de Sion Estalla de su corki en el otro corki Se está usando bastante el corki, eh ¿Será porque lo usaron en la final de la last de la tropa latinoamerica? SLC Es, SLC, SCL No pasa nada señores por ahora, 4 minutos de partida Ambos equipos están observando Todavía La única que ponió poco fue Se Juane, que ahora está con los costos, muy baja de vida Va a tener que hacer eso y recalear Se Juane, que lleva el puyo a la torre La abinilla que trae a Don Gorgi Y el regreso Gastando mucho manada Vemos al bot que se ha regenerado completamente Y se mantiene en la línea de 50 a 50 Es una noche bien tardía, no? Muy tranquila, los relatos tienen que ser a voz baja para no molestar la familia Estamos todos bastante cansados No hay que trabajar Mañana hay que trabajar Ambos equipos Se los nota Se los nota Se están observando bastante Están tratando de No Dejarse llevar Por sus costos Suga Usando El micro Es Se deportó la nena Dicieron la leche Me miraba un grabador Te voy diciendo Estás acá Diciendo Estás acá Diciendo Diciendo la leche Diciendo la leche Uh-huh Está llorando la moneda Muy bien, vamos A la hace Juane Criando Un minuto Y escapando Cled, que suelte del mapa de la adresa A la línea A la línea early para bastezar eh Pero bueno Ehh, el Sion que llega a level 6 Se juega y pretende gaguard después de la desintelizan No, va a querer subir el de level Si, 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 ademas esta con tuya Corki, Corki la tiene, Corki la tiene A base de 7 A base de Taliyan Y la manda para casa, Taliyan fracasa Corki subida poco manada Para mi va a optar por estompear esta olea de minions Y rey taliyan Porque si no va a volver a Taliyan Y yo voy a atacar poco manada Y no va a poder Bueno, pum Taliyan Una pequeña ventaja Si me farm no va a ser bastante Apenas 400 de euro de ventaja para el equipo rojo En el equipo 500 Otro ni nada El grasa que Rey talía en el top Es Juan y haciéndose el blue level 4 No pasa nada señores no No pasa nada Se esta observando mucho entonces Salud Con Roami Su Su Con Tenemos un duelo de dos hypercarries en bot Tristana contra Jinx Sejuani con el río Sejuani Sion Que lo Lo trae a A Claire Está a punto de perder la montura Tal cual Se lleva el escarabajo a Sejuani Dándole visión y control del mapa en el frío Pingue en el bot Pero Sejuani 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 Cuando saque level 6 la cosa se va a poner interesante Estamos esperando que Sejuani saque level 6 Level 6 en bot Sejuani Tal y banqueo se dice Sejuani 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 Y el clip No Al final se quedó Sejuani No, no vive Sejuani 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 Dragas Acaba Rompiendo un pick Lo voy a usar Karina Karina Sejuani 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 A ver, a ver Kukuu Venga grida Sejuani Sejuani A Hanna A Hanna Me gustará Y para que Un 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 soporte de desengager siempre lo mismo escala abajo mejor control del mapa me parece si no, graga vamos a ver en objetivos no? tomalo papu vamos a ver como estamos en plano? en el bot estamos iguales 78, 78 en el mid 85 84 en el top aquí tenemos la diferencia 81 83 82 y el top de a poquito por eso un poco campeito top pero igual lo noto es muy concentrado pero igual lo noto es muy concentrado y va a sacar los rollballs asi que va a estar un ratito ahí si se juegan por los aralarracos pero de estos acá, excelente no 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 Eeeh, mete un flash Sejuani quemó el flash y le forzó el flash a Taliyah también Interviene Graz que mete un barril Un poquito daño igual Tarek asume el Tarek Está dando vuelta por el río Quiso hacer un rombo La dejó solo a Tristana Y si con una navecita Eeeh Eeeh Y el top Lo mismo Y le hizo retroceder nomás, eh Hacemos un traidor en el mid Corky que se escapa A ver el Graz que lo corre Para tratar el roble escurridizo No puede, y ahora Puso un tiro al Graz Estunea, Taliyah que mete daño No, se ponen problemas Primera sangre de Jinx Muy atenta Muy atenta Primera kill De parte de Rubrax, no? Rubrax Y ahora Pasa a la igualdad en oro 19,8K Están iguales 20K clavados En los dos Una kill para Rubrax Y del lado azul Jejeje Tan aquí papu Se ríe Jejeje Jejeje Tenemos la acción recaleando Responde con maestría El Tarek El Korky que hace un Roaming El Korky que hace un Roaming El Korky runeando Que lo van a combinar Con el Indige de la Pero hay war Lo ven Se mete en bajo torre No creo que puedan hacer nada La Hanna Que se enraguea Cualquier intento El Korky se da cuenta Vuelta a mid Tarek Tiene toda la wave Hace Cero tarilla Con esa Porquería del suelo Y no hay mucho más por acá Y si pasa que Ahí en el bot Tiene ventajas Ya Olvíate Y el complete Va a tratar de igualar ese Estamos haciendo un Heralo Heralo para Para Rubrax ¿Ves? Rubrax Bien Y ahora por cien de oro Doscientos de oro Paso a tomar la delantera Cien Doscientos de oro Si Cien doscientos de oro Doscientos ahora Paso a tomar la delantera Hay que El equipo Rojo se dio cuenta de esto Y parece que van a querer Hacer Hacer ese dragoncito Pero Es un bendito Dragón de los océanos No tiene a nadie No tiene a nadie Full dependiente de Mada Talilla que lo engaiga Y Corky Tiene que gastar el sello Tres cuartos de bien daño Subjuani que va a responder Betunea Y Corky La litiga Uno a uno Subjuani que Ultea Lo deja Regalado Y Corky se lleva la kill Uno a uno vuelvo a tomar la delantera del equipo rojo 400 de oro 300 400 muy poquita diferencia la verdad están muy nivelados la verdad pensé que íbamos a tener una partida pero los dos están a la altura mira alto, mira alto tenemos al Cleve y nadie en la acción y las escuelas responden pero, ulti basta flash basta flash los dos si es que mete ulti no, no y se pone gasto flash no, me pareció ver se vio un programa de disco soldado que uy, Taliyah mete ulti para acortar el escape del bot Tarko lo hace lo mismo con Tidel Tristana con el salto se escapa flash porque gasto todo lo sana buen soporte y Jinx la mata Tristana con la ulti calculo yo si me hubiera ido del mapa pensé que la Tristana se había salvado pero no se la llevo la Jinx y el bot también eh y van a crear y van a querer hacer lo mismo al bot por unos segundos selló primera sangre de torre el equipo rojo llamada a dragón dos torres abajo dos torres abajo por unos segunditos sacó primera sangre de torre y 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 x y y y y y y Lo corre entre ellos, pero... también... Qué mal que le ha llevado aquí la Jinx, eh? Objeto por una nueva ruta, porque, viste, no termino... Liberaron el heraldo, viste? No, ya han caído, me parece que ha tirado en mi... Si están en problema... Oh shit Tenemos un cambio de líneas Hana pasó al mid y Jinx se fue a topa a ver si con su alcance puede hacer algo por esa torre, pero... No, la dejaron. Tenemos una tipa en el mid Gragas usa la ulti, en el día hace Juani Gragas usa la ulti para repelar todo el engage del equipo rojo más Hana, que también hizo lo mismo Senna guiaron los dos y da la partida para que... Sion Haga su push Es Juani que era para bot Van a querer tirar toda esta torre de bot Shit, estamos tranquilos Ahí van 3 para bot Talisha, Hana y Jinx Trisana Después de llegar a Hana Hana que le tira el cubito a la top Talisha Que rompe la wave Podemos a tener una... Una tinfa y no Gragas dijo no Yo voy a ver si puedo llegar a la top Que lo tengo refugiado Lo único que tenemos es que está teniendo un co-de partida a su favor es la discusión ¿Será eso que... que pasó con la... El bot? Talisha que mete daño Chis Chis A puro torcedo ¡Epa! Le metió un keti para el puerki Uy le mete la... Si es Juani que recalea como... Como fan, no sé Gragas pushando top Mirá Gragas pushando top Va a tirar la torre Cayó la torre Tendría que tener más diferenciador, ¿eh? Pero se ve que es el... El... El parmeo me le falta a... Acrele, ¿no? Acrele Acrele No se ve todo Es el botanico Es un gran violento Por eso el armazenador Igual es que... Es un... Cosa dice que con... Si estamos en un tipo práctico Cuando ponen problemas Se ve que está dando mucho pu... Si, si Pero, estamos perdiendo muchas torres y pocas kiles, hay que ponerle más fracción a la cosa. Tenemos mucha gente en top yendo a buscar la acción que saben que es el hueso duro de roberto. Chimmy con Kled ahí, tiene que hacer el moledado. Se llena de carranjo. El Juani que presiente que algo pasa ahí. Gritana, Korky, Tari. Están perdiendo... El equipo rojo no tiene daño AP. El Korky es un poco híbrido pero no tiene daño AP. Sin embargo, el equipo azul tenemos Gras y Tarilla con daño AP. Sí, pero... En el juego tardío se van a sorprender a... ... la J. ... la J. Pero bueno, igual los veo con mucha... Sí, los veo preparándose para jugar contra el Kled y la J. ... la Skynet y ver por qué se están armando... ... más armaduras que no. No me da resistencia nunca. A ver el equipo azul que está tomando la... ... la delantera de Masha. Ah... Skynet optó por... ... cuidarse contra el J. ... 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 están en NAYOR jugó que iniciaron NAYOR iniciaron NAYOR una jugada muy interesante de parte del equipo rojo tenemos una tripa de NAYOR tal y cruz a la UTI Jim que se lleva el dragón del otro lado más fácil a la UTI le pega a Sejuani Sejuani OHHHH UHHHH UHHHH Taliyah que se escapa de bien con el con la pasiva esa que tiene que agarra al Kiri, pero que mejorada y ahora si optaron por dejar el varón fallaron en los planes igual en sesión no me gusto que se haya llevado el equipo sea el NAYOR si 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 porque podría haber ido por otro lado moría el si pero tenía 4 con NAYOR y una buena ventaja ellos son los profesionales mi 800€ 900€ 900€ por el equipo azul ahora un poquito menos 500€ segundo dragón otro lado el equipo azul el equipo azul que va a soñar a NAYOR ¿como? el equipo azul que va a soñar a NAYOR se quedaron medio asustados con que querían hacer el el NAYOR asi es les frustraron los planes para mí querían dar la vuelta ahora querían dar vuelta completamente ahora y defenderse además es sorprendente porque no tenían la zona guardia de la zona guardia de la zona guardia que lo llevó a esa zona habrá querido buscar refugio en su equipo y bueno prefirió salvar su vida su vida su vida y permitirle a su team yo hubiera hecho lo mismo yo hubiera hecho lo mismo con toda la resistencia que tengo hubiera corrido con toda la resistencia intentaré llevarse al equipo para otro lado claro encima después tiró la ulti osea que si te corrían y después te alejabas con tu ulti y no pasa nada capaz que sobrevivía también pero bueno Skynet son los ulti nosotros somos los The 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 Yeah The Francis Yeah Para darle a Kleda el Graz Puede ser, puede ser Dice, está armando el Lord A ver, a ver, Bultos, haga algo 5 kills, chicos, no hay horas de partida Vamos, muchachos, haga algo Juega muy a los pros Juega muy a los pros Juega muy a los pros Solamente partida Chima Si Si Farmeo Farmeo Farmear es la regla de oro Y farmear es la regla de oro Si No 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 Estas un segundito adelantado mira Cuanto vas ahora? 9, 20, 21, 22, 22 Me adelanté un pochito yo, 3 segundos por ahí Se escucha el ultimo clip Ooooooooo Podrá remontar el equipo rojo después de esta 2-5 Que perdieron tan... No, mirá como aquí lo pillaron Esto, lo tienen... La verdad? Dando bien el orgullo de la Jinx Si, si Jinx Puro básico se armó esta partida Dándole... Hay un dragón en este infierno De los infiernos Que me da suerte, eh? 3 dragones Ruras 0 para... Hay... Yo creo que si gana Ruras Van a decidir, viste? Quisieron picar al clip Quisieron picar al clip Interrumpimos... Igual... Ojo, pero... Ojo que... Todavía no... Todavía no termina la partida Esto es League of Legends Pero tenemos una ventaja Ahora... Bastante... Bastante... Gran... De... Aproximadamente... 5k de oro Un poquito menos 4k y algo Va a haber muchas quejas El partido Es el cambio Esa fue la Jinx Fue... La que... Es el cambio La que... Es el cambio El favour Era un Play Y pecado con a Jinx Bueno... Es el cambio Es el cambio Voy a armar En el colis Voy a charlar Por eso No me siento No me siento Ya me siento Y ya me siento Un doble tipo de machine, que trata imparable A ver si van los mismos picks Buenos días, buenas tardes, buenas noches Somos Kitsuba 8722 A ver si van los mismos picks Buenos días, buenas tardes, buenas noches Somos Kitsuba 8722 Hoy nos encontramos en el combate de medianoche Entre Rugras Gaming y Skynet Gaming Los tontos no tienen cura Con uno de los primeros picks de Alta Silvia Que ya están acostumbrados a esta clase de torneo Toda acción Alto elo Dijeron que quieren venir a buscar las habilidades dentro de... ¿En serio? ¿En serio? No, batezico Nos van a usar de sparring Nos van a usar de sparring, así es Que bueno Muy bueno Eh, Rugras Uy, mira, va a piquear Jod Está eligiendo Ella era la que se había confundido en el primer pick Tenía que ser el primer pick, tenía que ser fred Pestañearon, se van a quejar eh Veamos Ufff, no dale en crimen Y bueno, si se van a quejar ¿Estás buscando consultas, preguntas? Sí, a ver qué dice ¿Hay alguno de SKG en el crimen? ¿En el clan? No creo ¿En el club? ¿No hay ninguno? No creo No, igual piquió Kled Pero era el primer pick Se escapó que era el primer pick No tenía Entraron, igual Lo cambiaron Porque se salieron algunos Y espero que no lloren Tanto Lo piquió Jungla